Después de un largo receso, los daneses retoman las actividades deportivas esta semana. Los actuales campeones se han mantenido con el título por más de un año por motivos de la pandemia y esperan poder dar un gran papel en este regreso a la actividad deportiva. Apaguen si no venga al campo y poder hacer una temporada más o menos buena para los chavos y que se activen. La idea es que se activen. Tenemos nosotros de aquí a la segunda o tercera semana de septiembre. Ahí inicia la temporada. Tenemos aproximadamente un mes, dos semanas, un mes y una semana para entrenar y reactivar otra vez la temporada. Agradecerle también a todos los padres de familia que me dan la oportunidad de entrenar a sus chavos aún y con la pandemia esta que existe, esperemos que todos los chavos se cuiden, que se cuiden para que puedan jugar. Esta temporada se integran también los nuevos elementos que recién ingresan a la institución ateneísta y que desean seguirse preparando para entrar al emparrillado con el equipo campeón. Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros. Gracias. 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 Gracias.